Mi amigo Ventura Aquí te dejo muy triste y solita Ya se va tu viejo a ver si quien quita Que me den trabajo en el teatro Blanquita Nada le interesa que truene o que llueva Con muchos trabajos consigue una prueba Porque en las disqueras quiere gente nueva Y firma contrato en marca pequeña Se va para el rancho y le dice a su dueña Que le ponga el radio en la onda norteña Cuando oye su disco ya se vuelve loco Mujer y trabajo le importan muy poco Las viejas lo siguen y quieren su foto Siempre anda elegante igual que Don Pancho Y a todos le dicen y él se hace muy ancho Que cante, que cante el artista de rancho Yo no sé qué pasa que no llegue el cheque Me vende su casa el vecino de enfrente Ya no con más ansias no seas exigente Pero pasa el tiempo y nunca llega nada Su vieja le dice ya desesperada Artista de rancho bueno para nada